Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Urgente, terrible accidente a micro de jubilados. Chocaron de frente con una Maroc. Las primeras informaciones indican que otro grave accidente tiene saldo fatal en las rutas de Mendoza. Esta vez ocurrió en la ruta 153, la que une las catitas con General Alvear. El hecho se dio en el kilómetro 43. La información sostiene que una camioneta Volkswagen a Maroc y un colectivo de la empresa Sierra del Sol con pasajeros, colisionaron, de frente, indicaron fuentes oficiales. A bordo del colectivo iban jubilados del Centro de Jubilados de Guaymallén, con destino a Mar del Plata. Los primeros datos indican que la camioneta se habría cruzado de carril. Hay adultos mayores heridos. La información señala que se hizo presente el helicóptero oficial para el traslado de heridos, y fuentes en Alvear indicaron que ingresaron desesperados llamados solicitando ambulancias. Alvear es la ciudad más cercana al accidente. Pasajeros del colectivo destacaron la gran maniobra del chofer del colectivo que evitó que el gigantesco rodado volcara al costado de la ruta. Producto del gravísimo choque, el conductor de la camioneta quedó atrapado en el interior del habitáculo y falleció. Trabajan a fin de evacuar de la cabina al conductor del colectivo que, también habría quedado atrapado, precisaron fuentes del Ministerio de Seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!